Esta serie documental tiene como misión despertar el interés por la historia y la cultura en los municipios de Guanajuato. En el centro occidente de la República Mexicana se localiza la próspera región del Bajío Guanajuatense. A lo largo de este fértil territorio se encuentran laboriosas ciudades medianas y de manera intermedia se asciendan concentraciones industriales e importantes centros productivos, entre los que destaca el municipio de Villagrán. Villagrán está en el centro del estado de Guanajuato y colina con los municipios de Juventino Rosas, Cortazar. Salamanca y Celaya. Cuenta con 127 kilómetros cuadrados de extensión territorial y se encuentra a una altitud de 1.790 metros sobre el nivel del mar. Su clima es templado y agradable durante todo el año. Su privilegiada posición geográfica lo hace accesible desde los principales puntos del país. Se encuentra enlazado con la carretera México-Ciudad Juárez y al ferrocarril con la vía que corre de Irapuato a Querétaro. Su fundación oficial se llevó a cabo el 5 de mayo de 1721, en cumplimiento con la merced concedida por el Virrey de la Nueva España, Don Baltasar Zúñiga Guzmán Sotomayor y Mendoza, Marqués de Valero, quien comisionó al delegado de la Villa de León, el presbítero José María Ausquerque, para que hiciera los trabajos de construcción de la Iglesia de la Purísima Concepción del Raguaje, haciendo también el trazo de la nueva población y la distribución de solares. En 1810, el ejército insurgente, después de permanecer en Celaya, partió con rumbo a Salamanca y Don Miguel Hidalgo esperó en el aguaje los días 21, 22 y 23 de septiembre, el paso de su contingente de más de 50.000 hombres, durante el Imperio de Maximiliano de Habsburgo. También éste se detuvo en el aguaje el 5 de agosto de 1863, visitando la iglesia y la escuela. Posteriormente, el 15 de diciembre de 1910, el licenciado Joaquín Obregón González, gobernador del Estado, expide un decreto determinando que el pueblo de El Guaje sea elevado a la categoría de Villa, con el nombre Encarnación Ortiz, perteneciente al municipio de Cortázar. En esa misma época, y durante la Revolución, en el hoy territorio de Villagrán, se escenificaron batallas entre las huestes de Álvaro Obregón y de Francisco Villa. Años más tarde, y por decreto expedido en 1930, la 32ª Legislatura del Estado, crea el municipio de Villagrán, nombre dado en honor del insurgente Julián Villagrán. En la época actual, Villagrán destaca por su crecimiento industrial, así como en la creación de planteles de nivel medio superior y de capacitación, logrando importantes avances en la atención educativa. Villagrán conserva su tradicional vocación agrícola, y en la modernización de su campo, está patente su desarrollo organizado. Existe un grupo de descendientes de Otomíes, que tiene como principal actividad económica, la manufactura de diversos artículos artesanales, entre los que se destacan los tapetes y las canastas. Se han incorporado al arte popular, la manufactura de piñatas, la elaboración de velas, veladoras y sirios, así como las artesanías de cobre. En Villagrán, sus calles y plazas, mantienen el sabor de la provincia mexicana, y los antiguos edificios, son un rico patrimonio legado por el tiempo. La Iglesia de la Purísima Concepción, dedicado a la advocación de la Virgen Patrona de Villagrán, es un templo de grandes dimensiones, y de variado estilo arquitectónico, que se empezó a construir el 23 de julio de 1813, y quedó terminado el 29 de junio de 1913. Y el kiosco, que se inauguró junto con el Jardín Principal, el 16 de septiembre de 1910, en las fiestas del Centenario de la Independencia. Su cabecera municipal, se mantiene apacible y tranquila, imperturbable al paso del tiempo, conservando hasta hoy, sus raíces culturales de este pueblo humilde y laborioso, que se proyecta hacia el futuro, como un polo de desarrollo protagonista en el progreso de México. ¡Gracias! ¡Gracias!